Bien señores, estamos de vuelta con Martinal Oreni Solano, Alberto Caminero, Geralino González y quien les habla Percio Malonado para conversar con el licenciado Jesús Chubasque, que es el coordinador adjunto de la campaña y director electoral del Partido Revolucionario Moderno. Bueno, dígale que la sonrisa se justifica. La sonrisa es la victoria. Buenos días, Chuyo. Buenos días, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Usted tiene que estar contento, igual que Manuel Jiménez, porque usted va a ser abuelo. Manuel Jiménez ayer le nació un nieto. No, pero ese abuelo ya... Pero viene uno en cambio. Ah, sí, sí. De nuestra querida Diandra. Los resultados electorales que se perfilan al PRM como el ganador de estas elecciones, ¿tú lo atribuye a los indignados por las elecciones o tú crees que esos resultados eran los que se produciría el 16 de febrero? Mira, yo pienso que hay ambas cosas. Nosotros teníamos, para las elecciones del pasado 16 de febrero, en los grandes municipios del país, eso fue quizá lo que provocó avoltar el proceso electoral. Nosotros teníamos ganado, de los principales 20 municipios, teníamos 15 municipios ganados y dos en competencia. Obviamente, al producirse el colapso electoral, las proyecciones que nosotros teníamos, las encuestas que teníamos, que han salido exactamente tal y como lo habíamos previsto, ¿verdad? Sin embargo, no, estoy hablando de lo principal, la proyección que nosotros teníamos para las elecciones del día, hace un mes, teníamos ganado en los principales, 15 de los principales 20 municipios del país. Sin embargo, la verdad es que ese colapso del sistema electoral, pues, produjo una indignación colectiva que ayudó, en cierto modo, a que mucha gente... Que potencializó esa proyección. Correcto. Pero, de todas maneras, el trabajo hecho por el Partido Revolucionario Moderno, por nuestro candidato presidencial, que ha demostrado una capacidad de trabajo extraordinaria. Este hombre, todos los días, Luis Abinader, en la calle, en el país, comienza un recorrido a las 9 de la mañana. Y termina muchas veces a las 11, a las 12 de la noche, sin parar. Es decir, ha demostrado una capacidad de trabajo extraordinaria, impactante, bajo sol, bajo lluvia, no importa las circunstancias. Luis Abinader estuvo ahí, dando la cara con los candidatos a alcaldes en todo el territorio nacional. Y la verdad es que ha sido una gran victoria del pueblo dominicano, del Partido Revolucionario Moderno, de la fuerza de oposición. Y yo pienso que ha pasado lo que nosotros habíamos previsto que iba a pasar en el proceso electoral en las grandes ciudades. Nosotros hemos ganado la mayoría de las grandes ciudades, alrededor del 70% de los municipios y distritos municipales de todo el país. Ha sido una victoria espectacular. Chu, hubo sorpresas ayer en el sentido de que nosotros estábamos haciendo el análisis de que el PRM había figuras que no las conocíamos. Tal vez no eran tan conocidas, pero estaban haciendo su trabajo, como usted menciona. Pero hubo sorpresas para ustedes de los resultados, sobre todo porque sabiendo que lo que pasó el 16 de febrero pudo haber hecho que no fueran favorecidos el PRM por las propuestas, sino por el voto de castigo contra el oficialismo. No, mira, es que en el caso nuestro, nosotros teníamos excelentes candidatos y nuestros candidatos habían desarrollado una gran campaña. Lógicamente, solamente se ven los de las grandes ciudades, pero necesariamente no es así. Es decir, los candidatos de poblaciones pequeñas que no tienen esa trascendencia, también habían hecho un gran trabajo. Y la presencia de los candidatos presidenciales opacaba mucho las figuras. Exacto. Entonces, cuando tú haces así, tú ves el panorama como quedó. Tú te das cuenta de que realmente nuestros candidatos hicieron una gran labor, hicieron propuestas a sus respectivos municipios y fueron impactando, creciendo en el favor popular y trabajando. Porque yo tengo que decirte que esta fue una campaña, por ejemplo, yo en 20 días visité 25 provincias del país en el tema electoral, que me corresponde a mí, la parte de la estructura electoral del partido, de la campaña. Y evidentemente nosotros hemos tenido que iniciar un proceso de cambio de cultura, de un partido de grandes concentraciones, de grandes movilaciones para construir una gran maquinaria electoral que hemos avanzado de manera considerable y que los resultados también se ven en ese trabajo. En ese trabajo efectivo que se ha desarrollado en todo el territorio con maquinaria electoral, por ejemplo, extraordinaria. Si nosotros teníamos esa gran debilidad, fíjate que fuimos del partido que nosotros venimos, el partido más grande, el partido más viejo, el que menos gobernó, por la debilidad electoral. Debilidad está que la estamos convirtiendo en nuestra gran fortaleza. Estamos estructurando un partido ahora organizado sobre la base de los colegios electorales con una magnífica estructura y eso evidentemente también se refleja en este resultado extraordinario que hemos logrado. Usted está haciendo su plataforma 360. ¿Cuál ha sido? Deberá ser la 361. ¿Cuál ha sido en estas elecciones? Porque en los boletines de la Junta Central Electoral nada más vemos PRM y aliados. ¿Cuál ha sido el aporte en porciento de los aliados con respecto a ustedes? Tú sabes que todavía no hemos podido lograr contabilizar, porque este es un proceso lento de contabilizar. Ustedes tienen una idea, más o menos. Sí, ha sido importante, ha sido importante, pero eso tenemos nosotros ahora porque fíjate tú que el voto del regidor, todas estas cosas, evidentemente que hay que avanzar. Y yo no quiero dar informaciones sin tener todavía una panorámica nacional. ¿Cuál es lo que dice Geraldino? Luis Abinader decía anoche que iban a ganar 70% de las provincias cabeceras. Municipios. Municipios cabeceras. Perdón, municipios cabeceras. Sí. Donde están los grandes escenarios de votos. Correcto. Bueno, en los datos que ustedes tienen, que ya han ido recibiendo, independientemente de la Junta, ¿a cuánto pudiera llegar ese resultado final para el PRM? Nosotros vamos a ganar de un 65 a un 70% de los municipios y distritos municipales de todo el país. Eso parece una base importante para comenzar lo que arrancó hoy, que es la campaña. No hay duda, no hay duda. Eso, evidentemente que de antemano, eso asegura una contundente victoria de nuestros partidos en las próximas elecciones. Sí, lo que pasó ayer repercutirá el 17 de mayo. Claro que sí, claro que sí. Esos escenarios de esos grandes municipios y esos municipios en todo el territorio nacional, con un partido inspirado. Inspirado, inspirado los candidatos electos, inspirado los candidatos que no pudieron ganar. Inspirado porque tienen la oportunidad también de tener otros espacios en el próximo gobierno y sobre todo con el apoyo que el partido le dio y que nuestro candidato presidencial le dio. Porque evidentemente que Luis tuvo un comportamiento extraordinario de solidaridad y apoyo militante con cada uno de nuestros candidatos y candidatas en todo el territorio nacional. Evidentemente que eso va a ser, eso evidentemente hay un partido compacto, unido, sin ningún tipo de fisión, sin ningún tipo de alejamiento. Todo el mundo en una sola dirección, evidentemente que eso es un aval sumamente importante. El día de ayer vimos a Luis Abinader hablar, acompañado de Raquel Peña, quien es su compañera de rueda, José Ignacio Paliza, presidente del partido. Y estaba Roberto Fulcar, que aquí el viernes pasado dio una cifra, vaticinó exactamente esa cifra de cómo se iba a ganar el domingo. Pero vimos también a David Collado y a Carolina Mejía celebrando en otro lado y no todos juntos. Pudiéramos pensar que existen algunas diferencias entre estos dos equipos, equipo de Hipólito Mejía y el equipo del candidato presidencial. Y si pudiéramos pensar que el triunfalismo en los partidos pudiera llevar a cometer errores. Mire, era normal que la compañera Carolina celebrara en su comando de campaña, como es normal que a lo mejor Manuel Jiménez celebre en su comando de campaña, que Andúja celebre en su comando de campaña o que José Montaz celebre en su comando de campaña. Obviamente lo que Luis ha hecho es una rueda de prensa para dar informaciones nacionales. Y eso fue lo que se hizo, una declaración pública donde señala el porcentaje en que nosotros hemos salido victoriosos en este proceso electoral. Es decir, evidentemente que no, en el partido revolucionario moderno no hay fricción. Hay un partido unido, monolíticamente unido, con las fuerzas de oposición unidas. Es decir, nosotros en el partido no hay ni va a haber ningún tipo de dificultad. Hay un partido inspirado, hay un partido optimista, no triunfalista. Un partido que ahora, a partir de hoy, comenzaba el proceso de evaluación. ¿Qué pasó en cada territorio? ¿Cuáles fueron nuestras fortalezas y nuestras debilidades? Para entonces convertir nuestras debilidades en fortalezas para el proceso que viene. Es decir, aquí hay una maquinaria trabajando día y noche. Cuando el compañero Roberto Furcán dio los vaticinios que dio sobre el proceso electoral, evidentemente es fruto del trabajo que se está haciendo, el trabajo que se ha hecho. Es fruto del estudio por relación al mercado electoral, pero fruto también de las estructuras electorales que nosotros hemos construido en todo el territorio nacional. Él dijo lo que pasó y eso fue lo que pasó. Y como yo estoy diciendo ahora, hoy, a partir de hoy, comenzamos un proceso de evaluación. Para nosotros entonces corregir nuestras debilidades en el proceso recién finalizado, y convertirla en nuestra fortaleza. Y entonces evaluar cuáles fueron nuestros compañeros que tienen el mejor desempeño para seguir creciendo en esa dirección. Potencializar eso para el proceso que viene. Con relación a la misma pregunta del caminero, y aquí me gustaría, creo que todos estaríamos de acuerdo en saber, ¿qué participación tendría David Collado en estos próximos cuatro años, esta gestión de gobierno local? Porque aunque no tenga ningún cargo dentro del partido, sabemos que David Collado es una figura que le suma bastante a ustedes. Y hay que decir que el desempeño de David Collado con este aporte de apoyo a Carolina Mejía ha sido indudablemente muy valioso. Mire, nosotros esperamos que el compañero David Collado, y ahora que concluye su función como alcalde del Distrito Nacional, pueda asumir responsabilidades en la tarea que tenemos todos los PRMistas y las fuerzas aliadas de construir la gran victoria. Y entonces nosotros estamos muy contentos con la actitud del compañero David Collado y esperamos que él pueda en algún momento asumir responsabilidades en este proceso. Si gana Luis, ¿David Collado estaría dentro de su gabinete? Bueno, es que eso tendría que contestar al compañero Luis Abenader, que es quien podrá determinar las funciones. Sí, porque si el candidato fuera yo, yo le pude responder eso. No siendo yo, no lo puedo responder. Pero, ¿ustedes consideran a David Collado un activo valioso dentro del PRM? Pero sin lugar a dudas, sin lugar a dudas, David Collado es un hombre que ha hecho una gran gestión y es un activo importante en el Partido Revolucionario Mundial. ¿Por qué no lo acudieron de vicepresidente? Bueno, pero ya esa es una decisión que la hace. Quien toma la decisión es el candidato presidencial. Además, pienso que la escogencia de la compañera Raquel Peña como candidata vicepresidencial, primero porque la verdad es que las encuestas que se hicieron señalaban que debía ser mujer la candidata vicepresidencial. Segundo, debía ser una mujer con ese perfil de Raquel que conectara con sectores importantes del país. Y yo creo que se ha hecho una gran escogencia de una gran mujer como candidata vicepresidencial. Quien la conoce sabe la calidad, el talento, lo que esta mujer puede aportar al país. Y quienes no la conocen tendrán la oportunidad de conocerla, entonces van a poder valorar la sabia e inteligente decisión de nuestro candidato presidencial de coger un hombre, una mujer de la dimensión de Raquel Peña como candidato vicepresidencial. Las elecciones celebradas ayer municipales, ¿ese es el reflejo de lo que ocurrirá en mayo? Yo no tengo duda de eso. Nuestro candidato presidencial está altamente valorado y este partido está inspirado en seguir trabajando de manera monolíticamente unida. ¿Pero qué conocían ustedes que decían que no? ¿Que decíamos que no? ¿Que no iba a ser un reflejo? No, nosotros nunca decimos eso. Por eso nosotros nos empeñamos a fondo para construir esta gran victoria obtenida. Esto no fue solamente, esto fue fruto de un trabajo metódico, de un esfuerzo colectivo. ¿Cuál es el valor? ¿Cómo ustedes ven? ¿Cuál es la valoración que ustedes dan en este momento sobre el trabajo de la Junta Central Electoral? Mire, nosotros todavía no hemos evaluado, obviamente, ese proceso. Evidentemente que el país ha tenido un respiro en el sentido de que se hizo un proceso electoral con cierta transparencia y se pudo hacer el proceso electoral, que era la preocupación ante el colapso del sistema electoral recién finalizado, hace un mes. Evidentemente que la Junta, para mí, ha pasado una gran prueba. Ha pasado una gran prueba porque, evidentemente, con las situaciones que se vivieron en aquel proceso electoral, que pasó lo que nunca había pasado en la República Dominicana. Evidentemente que había grandes preocupaciones y la Junta pudo superar, y los partidos políticos. Pues yo tengo que decir que el PRM tuvo una participación importantísima para el montaje de este proceso electoral, viabilizando, facilitando muchas cosas para que pudiera ser posible este proceso electoral. La participación del PRM fue quizá determinante para que muchos escollos que habían pudieran vencerse, porque nosotros sí queríamos lesiones. Nosotros somos los que queremos lesiones. Ahora, en el 10 de ayer, lo que queremos lesiones, el 17 de mayo, porque estamos convencidos... Actuaron con madurez exactamente al participar en el diálogo del Consejo Económico y Social. Pero no solamente ahí... Y además de que eso cambió la tensión política y social que tenía la República Dominicana. Actuaron, el PRM actuó con mucha prudencia. No solamente eso, compañeros camineros, sino que nosotros, nosotros, antes de eso, en la Junta Central Electoral, una comisión cabezada por el presidente del partido, José Ignacio Paliza, Orlando Joelmera, y yo nos reunimos con el presidente de la Junta y con miembros de la Junta, y nosotros fuimos que sugerimos una serie de medidas, ¿verdad?, para ayudar a que se pudiera... Antes de que se hiciera ese diálogo, ya se había logrado el observador de Grutinio, se habían logrado los dos acompañantes para el centro de cómputo y la dirección de elecciones. Se habían logrado pasos importantes de avance. Cuando viene el diálogo, entonces el diálogo amplía y complementa las decisiones que ya se habían tomado en la Junta Central Electoral con relación a eso. Es decir, nosotros somos el partido que hemos viabilizado que el proceso electoral pudiera hacerse de tal manera que resultara así todo eso, tal y como sucedió. Yo, la suspensión de las elecciones del 16 de febrero parece haber colocado sobre la mesa una serie de temas del país para el gobierno o para quienes gobiernan. ¿Ha ponderado el PRM esas demandas colectivas que la gente está planteando para plantearse como cambio, para corregirse, para prestarle oído, ponerle y poder escucharla? Evidentemente que sí. El PRM... Evidentemente, en un proceso electoral, nosotros estamos concentrados en gran medida, ¿verdad?, en el trabajo electoral, pero evidentemente que lo sucedido el 16 de febrero obliga a los partidos políticos del sistema a tener que reflexionar y profundizar con relación a esas demandas y con relación a que podamos tener un país diferente. Muchas gracias, Chu, por tu intervención en el día de hoy. Felicidades por los logros. Sí, felicidades al PRM, a todos los días y a Luis Abinadez, que fue el gran ganador de este proceso. Ojalá que los contrincantes puedan reconocerlo, porque hablábamos de eso también, de que necesitamos la madurez política en este sentido. Bueno, estrenamos en el día de hoy con Jesús Vázquez, quien es uno de los propulsores de la victoria del Partido Revolucionario Moderno, por lo menos en la proyección que se ve, y lo tenemos aquí en el día de hoy. También, ustedes no se vayan, porque cuando retornemos entenderemos a Andrés Navarro haciendo su evaluación de lo que ocurrió en el día de ayer por parte del Partido de la Liberación Dominicana. Gracias por ver el video.